Javi, mejor ya ponerlo, porque como se quede la boca. Hágase la luz. Ya, después de mojarlos, aquí adentro queda estar lleno. Pues que bien se estaba ahí dentro. Pero que bien se está de fresquito. Bueno, ahora la salida. Yo creo que viene por ahí la llena, ¿eh? Ponte ahí, poned los tres, las tres. Ahí va. Me parece que he visto un pantalón rojo en ahí.